Llevamos meses discutiendo sobre cómo hay que afrontar las relaciones con la Administración Trump y creo que es hora de decirlo abiertamente. Sería hora de que el Gobierno lo dijera abiertamente. El Gobierno de Mariano Rajoy tiene una alianza estratégica con el Gobierno del señor Trump que no está dispuesto a modificar. Lo vimos hace poco en la visita a Washington con esa foto, supuesto ingenio para reforzar la posición del Gobierno, probablemente de efectos contraproducentes, pero lo hemos visto vez tras vez. Creo que una gran parte de la ciudadanía de este país ha ido viendo los atropellos y las medidas tremendamente agresivas que ha tomado el presidente Trump y esperaba que hubiera una reacción, por tímida que fuera, por parte de nuestro Gobierno para desmarcarse o para condenarlo. No ha sido así. No fue así cuando Estados Unidos se salió del Acuerdo de París ni ahora cuando se sale de la UNESCO ni en sus invectivas contra las Naciones Unidas. No fue así hace unas semanas cuando por orden ejecutiva se agredió a los derechos de las mujeres restándole por razones religiosas la capacidad de acceder a contraceptivos que le garantizaba la reforma sanitaria. No ha sido así cuando se han atacado directamente por orden ejecutiva también los derechos de las migrantes y cuando se ha ofendido e humillado a un país hermano como es el de México. El Gobierno ha mirado para otra parte. No ha sido así cuando ha lanzado ataques militares contrarios al derecho internacional, incluso utilizando material bélico con base en nuestro territorio. El Gobierno lo avaló. No ha sido así cuando se ha echado gasolina a esa espiral de tensión nuclear en la península de Corea que hizo el Gobierno obedecer a las órdenes del señor Trump y expulsar al embajador de Corea, cosa que no se entiende muy bien si todo el mundo está de acuerdo en que hay que buscar una salida diplomática y utilizar la mediación. No ha sido así cuando el señor Trump ha dado marcha atrás a procesos históricos como el de las relaciones con Cuba o ahora el de Irán, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que ha hecho el Gobierno ha sido enviar al señor Morenés, exministro de Defensa y con importantes conexiones en el lobby de la industria armamentística, como embajador a Washington. Lo que ha hecho la señora Cospedal ha sido ir reiteradamente a entrevistarse con el señor Matis para ofrecer apoyo incondicional y hemos visto cómo el señor Rajoy se ha presentado allí en un discurso donde no cabía ni siquiera el más mínimo atisbo de crítico o de distanciamiento, con lo cual creo que es hora de decirlo. Este Gobierno en política exterior ha optado por un eje de alianzas que incluye, desgraciadamente, al señor Trump en primer lugar, al señor Erdogan y a la señora Merkel. Y vemos los resultados de esa acción día a día en cómo funciona nuestra política exterior. Bueno, si no les parece así, pues tendrán ustedes ocasión de desmentirlo no con las palabras, sino con los hechos. Miren, yo creo que este enfoque y yo creo que esta serie de decisiones son nefastas. Son nefastas en primer lugar porque responden, y esto es un elemento ideológico tradicional de la derecha española, moderna, de la derecha post-Aznar, a una especie de atlantismo malentendido. Ustedes consideran que el mejor servicio que le pueden hacer a España es ponerse del lado del poderoso y no hablar muy alto no se vaya a molestar. Yo a ustedes ni siquiera les afeo o les critico que su nacionalismo y su idea de España sea tan agresiva y tan excluyente. Yo lo que les critico es que tengan ustedes en realidad una imagen tan pobre de España, que sean tan poco ambiciosos en el ámbito exterior, que no asuman el liderazgo que España podría realmente desempeñar y, sin embargo, que se plieguen a una relación de vasallazo con un dirigente que supone un peligro y una amenaza para los derechos de todos y para el futuro de todos y de todas. Vamos a votar, por supuesto, a favor de esta iniciativa y explico en 30 segundos por qué hemos presentado esa enmienda. Sí, sí, ni siquiera, como había una interpelación. Evidentemente, el tratado por la prohibición de las armas nucleares guarda una relación con la actitud geopolítica que nuestro Gobierno está manteniendo especialmente en relación con los Estados Unidos, porque esa apuesta mal entendida por un atlantismo y un unilateralismo que está fuera de su época coincide con una posición de obediencia ciega a la OTAN enviando soldados al Báltico, por ejemplo, enviando material militar al Báltico o no ratificando un tratado por la prohibición de las armas nucleares que 120 Estados han negociado y están ratificando y que nuestro país, por indicación evidente de los Estados Unidos de América, no ha ratificado. Por eso presentamos esa enmienda para instar al Gobierno y a la Unión Europea a que ratifiquen en bloque este tratado algo que nuestra ciudadanía seguro apoyaría de forma abrumadora. Gracias.